También vamos a estar hablando, que de hecho es nuestro tema del día, sobre la inseguridad, que además este fin de semana se cobró una vida, una joven vida en Yerbabuena. Es nuestro tema del día, lamentablemente Carolina, ¿no? Exactamente, se trata de un chico de 15 años y este hecho gravísimo ocurrió en la ciudad de Yerbabuena. Valentín Villegas murió por defender a su amiga. Esa es una de las primeras conclusiones a las que hasta el momento han arribado los policías que investigan el crimen de este adolescente que fue asesinado de una puñalada en Yerbabuena. Así es, cerca de las 20, el adolescente caminaba junto a Milagros Palacios por calle San Martín, de sur a norte, al llegar a la esquina de Jujuy, fueron interceptados por un hombre que se trasladaba en una motocicleta. El sospechoso que cruzó de carril fue de manera directa hacia el adolescente. De Valentín, según lo que se dijo en la investigación, se interpuso para evitar que le quitaran el celular y le dijo a su amiga que corriera mientras trataba de agarrar al motochorro. Sí, hubo un revuelo, los vecinos llamaron a la policía, trasladaron al menor hasta el centro de asistencia, el carrillo, al cual llegó ya sin vida. Estamos en comunicación nosotros con Gustavo Rodríguez, el jefe del área de policiales de acá de La Gaceta, nuestro colega periodista, Gustavo Rodríguez, buen día. Buenos días, Indalecio, buenos días, Gaby, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, estamos con Carolina hoy, Gustavo, pero no importa, más allá de eso, la cuestión es que, bueno, lamentar otra muerte en uno de los delitos quizás que muestran la parte más dura de la inseguridad que son los homicidios en ocasión de robo, ¿no? Además se involucra al menor en una zona como en Yerbabuena, que hace un tiempito ya que no pasaba, gracias a Dios, un hecho como estos, ¿no? Exactamente, Indalecio, el caso, te podría decir que este caso no va a ser un caso más, sino por el lugar donde se produjo y el lugar donde se produjo y cómo se produjo, seguramente va a generar algún cimbronazo en el área de seguridad de la provincia, porque es un caso muy particular, muy polémico, y se trata de una de las ciudades donde supuestamente debería haber mayor presencia policial porque se trata de una localidad donde el poder adquisitivo de sus habitantes es mucho mayor al de otro punto de la provincia, ¿sí? Digamos, siempre Yerbabuena es un objetivo muy apetecible, muy deseado por las bandas organizadas o motochorro o asaltantes. Claro. No nos olvidemos que Yerbabuena tiene hoy por hoy uno de los índices de escroches más altos de la provincia. Claro. Bueno, de la investigación, ¿qué podemos decir? Que hay, si bien es cierto, hay algunos nombres dando vueltas sobre quién podría haber sido el autor del ataque, todavía no hay nada confirmado. Te aclaro, Indalecio, que estos casos de homicidio protagonizado por motochorro son muy difíciles de resolver porque generalmente se producen en zonas donde no hay mucho movimiento de personas, no hay cámaras de seguridad y tampoco, y también no hay, no es de fácil acceso para los investigadores, encontrar algunos elementos que los lleven a buscar alguna pista. Hasta el momento hay varios nombres, pero no son personas que podrían ser, ya se están haciendo una serie de recuentos de quiénes son las personas que cometen este tipo de delito en Yerbabuena para ver si pueden encontrar algún indicio en su contra. En este sentido, el testimonio de la menor será clave para reconocerlo como el autor del hecho. Se dice que en la zona hay cámaras de seguridad, pero hay que ver, una vez más, esperar a ver qué es lo que obtuvieron esas instituciones, si obtuvo buenas imágenes o no para identificarlo al autor del hecho. Gustavo, ¿cuántas comisarías hay en Yerbabuena? Y en Yerbabuena tenés la comisaría de Marticol, la comisaría de Marco Paz, que está muy cerca, está en la calle San Martín, donde se produjo este hecho, tenés una comisaría y una comisaría en Sevilla y León. ¿Y cuántos efectivos habrá más o menos entre las tres comisarías? Yo, exactamente el número no te lo puedo decir, y alrededor de 200 hombres, o tal vez un poco más. Es la ciudad con mayor presencia policial, es lo que se refiere a la unidad regional norte, que tenemos ciudades como Tafi Viejo, La Mirita y Yerbabuena. ¿Y qué pasa con la Guardia Urbana, que también es otra de los refuerzos de seguridad que tiene la Municipalidad de Yerbabuena? Bueno, volvemos al viejo debate de que si realmente las guardias urbanas son realmente efectivas para luchar contra la inseguridad. Digamos, hay dos ciudades donde mayor cantidad de homicidios se produjo, del interior del Gran San Miguel de Tucumán, es Banda del Río Salí. Que también tiene guardia urbana. Tiene la mejor guardia urbana, sistema de vigilia ciudadano de la provincia. Pero la cuestión es la presencia, ¿no, Gustavo? Porque por ahí la presencia es disuasoria. Y la capacidad de acción también que tiene la Guardia Urbana. Exacto, exacto. Ese es el problema. No alcanzan, evidentemente no están alcanzando los medios de la policía y sumado a los vigías o guardias urbanos para contrarrestar el delito. Es insuficiente. Eso está claro. Y bueno, de alguna manera nosotros tenemos un informe que según los casos publicados por la Gaceta el móvil, los móviles de crímenes ocurridos en situación de robo, o sea, que pueden haber sido víctimas, ladrones abatidos o intervención de terceros que terminaron falleciendo por alguna razón, es el principal móvil de los 94 homicidios que se produjeron en la provincia. De ese son exactamente con el caso de Valentín Villegas ya son 32 las víctimas de homicidios en situación de robo. Está duplicando prácticamente la cantidad de homicidios producidos por cuestiones de droga o por violencia intrafamiliar que vendrían a ser la segunda y tercera causa de homicidios en la provincia. Esos datos, esos números reflejan una sola realidad. No se está haciendo buena prevención. Claro. Gracias, Gustavo. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Bueno, lamentablemente el tema del día es este, ¿no? Y tenemos que arrancar la semana lamentando la muerte de un jovencito de 15 años, esta vez en Yerbabuena. Mucha preocupación hay entre los vecinos en esta zona, como decía Gustavo, porque si bien es noticia frecuente el hecho de los robos en casas en Yerbabuena, pero ya se llegó a otro nivel en este tipo de situaciones. Bueno, tremendo. Tremendo. Vamos a seguir a lo largo del programa, en la Gaceta, en todas sus plataformas, abordando esta situación de inseguridad que nos acosa a todos los tucumanos.